¡Hola a todos y bienvenidos a cocina con Zeynap! espero que estéis todos muy bien y hoy os traigo unas pastitas muy ricas se llaman rich bon son unos dulces blandísimos que se deshacen en la boca rellenos de hay rellenos no cubiertos de mermelada y de coco rallado bueno 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 es una delicia pero de las de verdad y os voy a decir por aquí los ingredientes a ver para hacer la masa vamos a necesitar por aquí tengo un bol de aceite que el bol de aceite equivale a 450 mililitros por aquí tengo un bol de azúcar que equivale a 340 gramos un sobre azúcar vainilla 4 huevos por aquí tengo un kilo de harina pero os diré luego la cantidad exacta que he añadido por aquí tengo 14 gramos de levadura química y por aquí tengo la ralladura de un limón bueno yo no lo he rallado y he quitado la pela y lo he cortado a cachitos muy pequeñitos bueno por aquí la masa también vamos a añadir una pizca de sal esto es para hacer la masa luego para rebozarlos vamos a necesitar mermelada de sal albárico que o también de melocotón sale buena vamos a coger dos o tres cucharadas de agua de azahar y poco rallado y ya está vamos a empezar donde vamos a poner primero de todos los huevos una pizca de sal y el azúcar y sobre azúcar vainilla y esto ya sabéis que lo vamos a trabajar muy muy bien y una vez ya en este punto le vamos a añadir todo el aceite lo mezclamos que haya habido una ralladura de limón y lo mezclamos y ahora ya bien mezclado todo le vamos a ir añadiendo poco a poco la harina ya tengamos así la masa mira yo me he limpiado las manos porque porque cuando la vas amasando vas echando a alguien se va pegando tú cuando veas que ya la pasta la masa se te desengancha de aquí ya es una masa que la puedas manejar pero aún se te sigue enganchando ves se me sigue enganchando lávate las manos ponte un pelín de aceite en las manos un poquito de aceite y ya cuando tú puedas coger esta masa y puedas formar una bola ya no le hace falta más harina vale vamos a encender el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo preparamos la bandeja con papel de molde y vamos a hacer bolitas por aquí ya tengo la bandeja ya he precalentado el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo la bandeja esto es galleta ya sabéis que esta semana estamos hoy semana de galletas y yo reculito el horno a 180 grados con las pasitas nos vamos a hacer bien pequeñitas las bolitas porque porque va a ser unas pasitas que van a ser dos bolas y las vamos a pegar una entre la otra ¿vale? o sea que vamos a hacer unas bolitas pequeñitas bueno me quedo haciendo bolitas ya las tenemos por aquí preparadas así tienen que estar ¿vale? y hasta ahí las vamos a llevar al horno luego os digo lo que me ha tardado por aquí ya tengo las galletas no son todas esas tengo una tanda en el horno y por aquí tengo otra otra bandeja o sea que mira la pila que sale sale un montón son súper fáciles, económicas y quedan súper bonitas ya veréis ahora estas dos galletas las vamos a juntar cojaremos las que sean más o menos iguales están un poquito más grandes estas dos que son iguales las ajuntaremos con la bermelada ahora que vamos a hacer vamos a hacer el almíbar para hacer el almíbar vamos a poner toda la mermelada por aquí toda una cucharada de agua de azar y esto lo vamos a llevar al fuego a que se disuelva, a que quede un líquidito mirad ahora que se está en el fuego os voy a enseñar una para que veáis como queda mirad, esta es la galleta queda súper blandita queda buenísima de verdad queda deliciosa y luego con la mermelada y el coco más buena aún pues veis por aquí tengo el coco por aquí ya tengo la mermelada veis que solamente calentarla y queda así la vamos a poner aquí para trabajarla mejor por ahí tengo las pastitas y por aquí tengo un plato donde las voy a dejar o sea, las vamos a rebozar y las dejaremos en el otro plato y para rebozarlas muy fácil bajamos una cuchara de carne y un tenedor cogemos dos más o menos que sean del mismo tamaño así las ponemos en la mermelada las pegamos aquí ya en la mermelada así la pegamos así y las pasamos por el coco por el coco para no ensuciarnos mucho las manos veis y quedaría así sin recosar de coco y la vamos pasando de plato pues voy a seguir yo con toras y luego ya os enseño el resultado final bueno pues este es el resultado final mirar como han quedado han quedado súper bonitas son muy fáciles salen muchas y están muy 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 buenas de verdad espero que os animéis a hacerlas y yo como siempre os voy a partir una para que veáis como quedan mirad que blanditas son son buenísimas espero que os haya gustado si es así dejadme like suscribiros a la canal si aún no lo habéis hecho dadle a la campanita que lo que os ayuden todas las notificaciones cuando yo subo un nuevo vídeo y hasta otro vídeo inshallah al fin que os haya perdido adiós a la clipe a a e a a a a a ¡Suscríbete al canal!